No sé qué hacer con esta pena Ay, tu decisión por dejarme hablando solo Y esta cabrón, ¿cómo quieres que te quiera? No te importa lo que siento, te vale la relación Ya me canso tu indiferencia Si hay tu mal humor, quieres verme suplicando Y eso se acabó, siempre me armas todo un pancho De eso ya me estoy hartando Ahora escúchame mi amor Si te vas a ir, pues vente Piensa bien qué es lo que quieres Lo dejo todo en tus manos Ni me estreso, ni me clavo Tú tienes la decisión Si te vas a ir, pues vente No te sigo más el juego Si te quedas, pues me quedo Si te largas, pues me largo Y aquí todo se acabó Y aquí solo Los recoditos, mija Si te vas a ir, pues verte Piensa bien que es lo que quieres Lo dejo todo en tus manos Ni me estreso, ni me clavo Tú tienes la decisión Si te vas a ir, pues verte No te sigo más el juego Si te quedas, pues me quedo Si te largas, pues me largo Y aquí todo se acabó